De momento, Idlib parece haber recobrado la normalidad. Pero el cese de hostilidades no implica el fin del conflicto ideológico. En el centro de la ciudad cuelga un cartel pro-rebelde con una bandera turca. Muchos aquí creen que el ejército turco es el único capaz de protegerlos de las tropas sirias. Hay una enorme desconfianza ante el régimen de Bashar al-Assad. En Idlib temen que viole el alto del fuego. Soy muy pesimista respecto a este acuerdo. No espero nada de él. No lo van a respetar. No nos sentimos seguros con este acuerdo. No nos da ninguna esperanza. Además de Paz, lo que más necesitan es esperanza. Aún no se atisba una solución política. Tras acordar el alto del fuego el jueves, el presidente al-Assad dejó claro quién, según él, debe dar el primer paso. Ante la agresión turca exigimos junto a Rusia que Turquía cambie su política y deje de apoyar a los terroristas para que nuestras relaciones puedan volver a la normalidad. Pero la normalidad es algo aún lejano para los millones de desplazados en el norte de Siria. Un alto del fuego facilitará enviarles ayuda, siempre y cuando sea respetado.